Bueno, el Consejo ha ido bien. Se ha construido sobre muchísimas cosas que se venían discutiendo en los últimos años que deben de ser denominadores comunes que enlazan las distintas comunidades autónomas entre sí, como el calendario común vacunal, la historia única electrónica, etc. Y se ha acordado avanzar en esos denominadores. Muchos de esos son elementos muy instrumentales que dan cohesión al Sistema Nacional de Salud. A la vez, yo he introducido, porque no estaba en el orden del día, he introducido el tema de la atención a limítrofes porque también creo que es un factor de cohesión igual que los demás. Como factor de cohesión es necesario, por lo tanto, identificar una forma de solucionarlo en el ámbito nacional y se han discutido varias alternativas, como la alternativa de tener algún tipo de fondo nacional para compensar, si cabe, a aquellas comunidades que se sientan negativamente afectadas por el exceso de pacientes de un tipo u otro. Gracias por ver el video.